En el fuego del amor Siempre gané la partida Pero esta vez perdí Por una mala movida Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Me tocó perder Por una mala movida Y en esa apuesta dejé Mi corazón y mi vida Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Me tocó perder Por una mala movida Y en esa apuesta dejé Mi corazón y mi vida Como soy buen jugador Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Aquel cuartín Aquel cuartín Cuartito Tan pequeño y tan bonito Que nos dio tanto cariño Y que nos hizo sentirnos Tan pequeños como niños Aquel cuartito Rinconcito Rinconcito de pasiones Que hizo nuestros corazones Forrar mundo de ilusiones Aquel cuartito Tan pequeño y tan bonito Desde el cuartito Desde el cuartito Desde el día en que tú te fuiste Todo se quedó muy triste Y se ve muy desolado Aquel cuartito Tan pequeño y tan bonito Le hacen falta nuestros besos Le hacen falta nuestro amor Aquel cuartito Tan pequeño y tan bonito Le hacen falta nuestros besos Le hacen falta nuestro amor Le hacen falta... Le hacen falta nuestro amor Cuando supe que no me querías, cuando supe que tú eras sin pie Tuve ganas de darte un balazo o decirte mi último adiós Porque fuiste sin grata y traidora, porque fuiste sin fama mujer Te quería con toda mi alma, hoy te odio y así con pasión Sin tu amor voy vagando en el mundo, sin tus besos no sé qué hacer Me dan ganas de verte rendida y pedirme perdón por mi amor Porque fuiste sin grata y traidora, porque fuiste sin padre mujer Te quería con toda mi alma, hoy te odio y así con pasión Sin tu amor voy vagando en el mundo, sin tus besos no sé qué hacer Me dan ganas de verte rendida y pedirme perdón por mi amor ¡Gracias! 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 Lleva tres años de ausencia y otras de sufrimiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Si al cielo subir pudiera, las estrellas te bajara, la luna a tus pies pusiera, con el sol te coronara Tal vez por otros amores, al mío dejaste en olvido, dices que no me conoces, si en tus brazos me has tenido Como la pluma en el aire, anda mi amor navegando, con tus desprecios chatitas, la vida me estás quitando Lleva tres años de ausencia y otras de sufrimiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Ya no aguanto más sin verte Me está matando tu ausencia Si me adorabas, ¿por qué ahora tanta indiferencia? Dime cuál es el motivo, ¿por qué te borras así? Si tú sabes que te quiero, ¿qué no puedo estar sin ti? Si he faltado y soy culpable, vuelve y dime lo que fue Para corregir mi falta y no vuelva a suceder No me digas que olvidaste el amor que yo te di Porque soy capaz de todo, de matarte y de morir Dime cuál es el motivo, ¿por qué te borras así? Si tú sabes que te borras así, si tú sabes que te quiero, que no puedo estar sin ti Si he faltado y soy culpable, vuelve y dime lo que fue Para corregir mi falta y no vuelva a suceder No me digas que olvidaste el amor que yo te di Porque soy capaz de todo, de matarte y de morir